Chiquitita, dime por qué, tu dolor hoy me encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte a ti, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando. Fuente conmigo ya, para ti seguirás mejor. Chiquitita, sabes muy bien. Que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz. Como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas brillan por... ...